En Monclova, ahora tu mejor opción es la Universidad Vizcaya de las Américas. Logra ser un profesional en tan solo tres años. Puedes estudiar Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias de la Educación, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho o Psicología. Tú eliges, porque Sergente Vizcaya es creer en la fuerza de tus sueños.